Así es, vamos a hablar de la cuestión provincial, lo que tiene que ver con el aporte solidario y cómo se vienen el próximo año las elecciones legislativas en la provincia de La Pampa. Para analizar estos temas, como siempre nos acompaña Norberto Asquini, nuestro analista político. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Colo. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ayer hubo un encuentro, una reunión entre el gobernador de la provincia de La Pampa y los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. El tema central tiene que ver con destrabar el aporte solidario y una reunión que fue catalogada como positiva. No hubo muchos detalles, pero sí se supo que en esta reunión tanto los representantes de los diferentes bloques y el gobernador llegaron a puntos de encuentro y se podría destrabar entonces el proyecto del aporte solidario que viene trabado ya desde hace varias semanas y varios meses en la legislatura. Sí, parece que hubo un punto de encuentro, digamos, entre el Ejecutivo, entre el gobierno provincial y los diputados de la oposición. Después de por lo menos tres meses en que el tema estuvo, bueno, hubo un fuerte debate en torno a qué podía incluir y también en lo medular del debate, ¿no? Bueno, si esto era crear un nuevo impuesto o no crear un nuevo impuesto, ¿a quién iba a estar destinado? ¿Cómo iba a estar destinado? ¿Cómo se iba a repartir? Así que, bueno, al final se pudo destrabar la situación y hoy por hoy parece que ya hay, por lo menos va a salir un dictamen, digamos, consensuado tanto por el Ejecutivo como por la oposición. Bien, la idea del oficialismo es que este proyecto permita recaudar 17 mil millones de pesos y, bueno, imagino que las cifras estarán muy cerca de ese número en el acuerdo que se habrá llegado. Sí, la idea, digamos, era poder afrontar, digamos, los gastos de alimentos, sobre todo de las tarjetas alimentarias de la provincia, que hoy por hoy llega a 23 mil familias. Esa es un poco la idea del aporte solidario y, bueno, había que ver a quién debía aportar. Por lo menos se han puesto de acuerdo entre el Ejecutivo y, digamos, los diputados de la oposición en que tienen que ser, tienen que aportar el casino, tienen que aportar las financieras, tienen que aportar los funcionarios. Este, por supuesto, es un aporte por algunos meses. No así, las petroleras, como quería la oposición, ese es uno de los puntos que ha quedado afuera. Y, por el otro lado, está también en discusión si los grandes contribuyentes tienen que aportar también a este fondo solidario. Pero, bueno, por lo menos en los puntos centrales se han puesto de acuerdo y seguramente va a salir. Es una muestra, esto, la forma de la resolución, el poder que tiene, o la incidencia que tienen los sectores opositores en la legislatura pampera, pero por otro lado parece también una muestra de muñeca política del gobernador de la provincia para destrabar un tema tan medular, ¿no? Sí, son las dos cosas. Por un lado, en la legislatura, digamos, la oposición con este 50-50, este 50-50, ha logrado imponerse, ha logrado imponer una agenda que no se daba en otras, en otros periodos. Y esto, digamos, le ha hecho torcer, digamos, un poco el brazo al gobierno provincial en algunos temas. Pero por el otro también, creo que también es una decisión política esta cuestión de consensuar y de llegar a un acuerdo, sobre todo cuando la provincia necesitaba este aporte porque no están llegando los fondos que antes llegaban a nivel nacional. Este es todo un tema que es también de fondo, a ver quién es el verdadero responsable de lo que está ocurriendo. Por otro lado, pasamos a otro tema y hablamos del 2025. No faltan muchos meses para el próximo año, ya comenzamos en el día de mañana, en el mes de agosto, y ya se comienza a tejer, por lo bajo, diferentes alianzas y estrategias de cara a un año que será un año electoral, como es el 2025, ¿no? Sí, si bien, digamos, uno puede decir que falta mucho, ya se empieza a hablar porque, bueno, todos se quieren posicionar en este nuevo escenario político que se conformó, digamos, con la llegada de Milley a la presidencia. Y, por supuesto, que en la provincia, si bien no va a haber grandes definiciones, pero, bueno, todos se van acomodando a ver o pensando cómo se pueden acomodar hacia 2025. Porque también, si bien las elecciones son nacionales y tienen un fuerte componente nacional, por supuesto, cada fuerza va a tratar de tener la mejor performance posible para llegar a 2027. Y también para hacer pie en este escenario, digamos, de Milley en la presidencia. Y, bueno, como va a tener un fuerte componente nacional, seguramente la figura de Milley también va a tener mucho peso a la hora del voto, tanto a favor como en contra. Y esto también hace que, por un lado, los que representan a Milley hoy se sientan un poco fortalecidos por la buena imagen que está teniendo, todavía mantiene el presidente, a pesar del rumbo económico. Y, por el otro, los que se sienten amenazados, como, por ejemplo, el radicalismo y el PRO, lo que era Junto por el Cambio, que hoy Milley un poco les disputa ese electorado. Así que, bueno, en 2025, todos van a tratar, más allá de conseguir una banca en el Congreso, de quedar bien parados hacia 2027. Bien. ¿Buscará capitalizar la Libertad Avanza, digo, justamente en las legislativas, ese caudal de votos que tuvo el año pasado, pero que fueron elecciones totalmente diferentes, elecciones nacionales, donde la Libertad Avanza se impuso aquí en la provincia de La Pampa, pero no llevó ningún tipo de candidatos? ¿Buscará ahora capitalizar esos votos, ese caudal de votos del año pasado, y también una alianza con los otros bloques opositores de aquí en la provincia de La Pampa? Mira, lo que va a tratar de hacer la Libertad Avanza a nivel nacional es tener un Congreso a favor, que hoy no lo tiene, y para eso, digamos, ya está trabajando, para tener representantes propios en el Congreso y en cada provincia. En 2025 se eligen tres diputados en la provincia de La Pampa. Hoy uno es del peronismo, un radical y uno del pro. Lo que va a intentar hacer la Libertad Avanza es que uno o dos de esos diputados sean, digamos, libertarios y que responda directamente a mi ley. Seguramente uno de los... Seguramente, digamos, la Libertad Avanza va a tener un candidato propio, otro va a tener el peronismo, que, bueno, siempre ha tenido el piso del 35%. Ahora el tercer diputado va a estar disputado entre, por lo menos, el radicalismo y el pro. Así que un poco se está dando esta situación de que con la presencia de La Libertad Avanza se pone un poco en discusión cuál va a ser el orden o la nueva configuración de la oposición al peronismo en la provincia. Puede haber aquí en la provincia, se han hablado semanas anteriores, reuniones entre dirigentes libertarios y dirigentes del PRO. El radicalismo va a definir en los próximos días cuál va a ser la posición que va a tomar con el gobierno nacional. ¿Puede haber un acercamiento en ese sentido? Mira, por lo que parece hoy, desde la Libertad Avanza, en la provincia se han dado ya señales de que quieren tener una lista propia, por lo menos en 2025. No en 2025. Hay que ver qué pasará en 2027 cuando se tenga que competir por el cargo de... por la gobernación. Pero por ahora la Libertad Avanza parece que quiere tener candidato propio en la provincia de La Pampa. Y por el otro lado, tanto desde el radicalismo como desde el PRO, por un lado, cada vez dan más señales de sostener la alianza que han tenido como puntos por el cambio, a pesar de que a nivel nacional no funcione. Y por el otro también, se sienten amenazados por ese sector libertario, por esa, digamos, por la boleta que puede llegar a llevar en la provincia de La Pampa a la Libertad Avanza y que le puede sacar muchos votantes no peronistas que seguramente pueden elegir la boleta del presidente. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.